En esta jornada estamos festejando a nuestras mujeres aquí en la Ciudad del Alto, especialmente aquí en el Distrito 1, en Ciudad Satélite. Bueno, estamos con una actividad de adopción de plantines florales. Bueno, son plantines que nosotros producimos aquí en la Ciudad del Alto, en los viveros que tenemos, en los diferentes distritos. Entonces, también se les está enseñando a las señoras el tema de su manejo, cómo mantenimiento, cómo tienen que trasplantar los arbolitos. Entonces, es una adopción que se está haciendo. En esta jornada estamos con aproximadamente unos 500 plantines, que esta actividad lo pensamos hacer por lo menos hasta pasado mediodía. La alcaldesa siempre nos manifiesta que tenemos que estar con la sociedad, con los vecinos, compartiendo con ellos este tipo de actividades. Quiero brindarles muchas felicidades a todas las mujeres salteñas, valerosas, luchadoras que siempre están al lado de nuestro municipio. Muchas felicidades.